Muy buenas a todos, aquí en el que hemos comentado en un nuevo video, esta vez de Counter Strike Global Offensive Si aquí veis he subido al nivel 2 y yo lo quería traer porque me van a dar un nuevo arma y ahí está Arriba a la derecha me dan una SCAR, vamos a volver al menú para ver en que estado está y cuanto vale en el mercado Vamos a ver si vale la pena subir de nivel para que nos den los objetos Aquí está el inspeccionado, no tiene ningún tipo de camuflaje ni nada, o sea, viene siendo una mierda de armas Un sniper de mierda, básicamente se puede decir así Aquí en presionar, renombrar, vamos a ver si lo vendo en el mercado de la comunidad Vamos a ver cuanto valdría, abrimos esta pestaña Mientras se carga y el precio máximo que lo han comprado es por 4 céntimos y el mínimo por 3 céntimos Entonces, ¿qué es esto? Una mierda, sí, exactamente, al subir al nivel 2 le van a dar una mierda de arma Así que, no sé, me ha costado un huevo subir de nivel y ha sido, para que me den esto yo daría recompensas más buenas Y bueno, para acabar el vídeo os voy a enseñar los logros que llevo Estos son los recientemente, aquí ya he pasado del nivel bronce bastante bien Aquí nada, aquí nada, aquí he pasado Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado Like, para que me toque más armas mierdas Y nos vemos en la próxima